Dicen que sin rumba no hay camino Dicen que sin rumba no hay andar Dicen que la rumba es el testigo Que vio que será el mal Rumba que dejaron mis ancestros Rumba de coñal y de verdad Sangre derramada por la clave De un Dios de libertad Pero yo no la quiero diferente Dame rumba del mismísimo solar Oye mi rumba que nace de adentro Con el sentimiento que traigo yo La rumba que te traigo yo Es un sentimiento que lleva y te llega De adentro de Cuba con sol Con la furia del negro sin marrón Negro sin marrón Dicen que mi rumba te lleva Báilame esa rumba de afuera Si tú sientes que te lleva Baila con mi rumba Yo te la regalo entera Dicen que mi rumba te lleva Báilame esa rumba de afuera Y es que nacimos con ella Y la baila el mundo en negro Baila mi rumba porque si no me muero Dicen que mi rumba te lleva Báilame esa rumba de afuera Y si tú no crees que mi rumba No trae la boca Te equivocas Baila y azota Rumba 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 Hey, esto es candela Rumba Reúnen los elementos de mi Cuba el fundamento Cuando estoy lejos le escucho Sufro y lloro de momentos Es tristeza también No solo es felicidad En el mundo me conocen Saben de mi calidad Ay, concepto malento Meclado con cubanía Traigo la que tú querías Pa' que gocen la verdad La cantamos, la nacimos, la explicamos Con sinceridad Nació de un país chiquitico Y va a estar más allá Rumba 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 Si me lo trajiste Yo te lo regalo Rumba Pa' que le explote todita Si me lo explote Si me lo explote Baila, baila la rumbita Ay, no me afloca Si no lo entiendes Mi escuela te lo explica Si no lo entiendes Mi escuela rectifica Rumba 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 ¡Suscríbete!